Fueron miles de desaparecidos mirados al mar por tener una diferencia sexual Diferente manera de pensar, de amar, de sentir y luchar por sus derechos Hoy nos mantenemos con los ojos bien abiertos, despiertos Esta generación tiene miedo y repudiamos todo acto de opresión Explotación y homofobia Vamos a luchar hasta el final, conseguir verdad, justicia y castigo A los agresores y asesinos que dañan están mucho, Matías Castileo, Manuel Gutiérrez, Juan Pablo Jiménez, Catalina Fritzman El género nos une y la clase nos divide, nos entrega misterias, precarización laboral Tiene el rostro de mujer y diversidad sexual Hay una dictadura moral que nos golpea y en este caso vamos a dar la pelea Por Catalina Fritzman, lo que dará como un enigma, escúchame pan y rosa otra vez Queremos rosa, no más impunidad, no damos fuerza, esto no nos va a pasar Verdad y castigo por Samudio, por la carta, la diversidad sexual Hay que avanzar, necesita que luchar de capital al capital Y su sistema patriarcal, patriarcal La sociedad del patriarcado embrutecido y a sus golpes son la norma de la heterofascista hegemonía Que hoy ha marcado con sus huellas los cuerpos de las valientes activistas Rompe reglas del mundo capitalista Hoy en la cata ayer Samudio, Vladimir también da lucha por quedarse con los suyos Si bien camina la política en el parlamento, éstas se fuman Como es el maquillaje de la noche del trabajador sexual Y desde el móvil, orlandito le hace ojitos a Piñera y su cristiana propiedad Que nos priva de saber con quién o cuál yo me pueda acostar, pesar y amar Acá la clase nos divide, el rosario de la liturguesa muchas veces no hace fresa Encadenando la certeza del género que nos sube Y la homo-lesbo-transfobia cubre templos con apostadores, cura, monjas, látigas de opresores Queremos rosas, no más impunidad, fundamos fuerza, esto no mal va a pasar Verdad y castigo por Samudio, por la carta, la diversidad sexual Hay que avanzar, necesita que luchar de capital al capital Y su sistema patriarcal, patriarcal Homofobia, lesbofobia, transfobia Agobia vidas, aflora discriminación de sus hojas Repudiantes actos de violencia, de patriarcado y capital son consecuencia Sacamos la voz de disidencia Denunciamos al que actuó por consecuencia del conservadurismo Su moral de iglesia y nazismo Katafritmar una más Luchadora por la diversidad sexual Su género al igual que muchos unos no lo pueden tolerar No sea empresaria ni pertenece a la elite social Constitución dictatorial, ataca con brutalidad Dejando vulnerable al que para sus ojos no es igual Difícil se hace hasta conseguir el paz Si la noche no ayuda mucho y el día se hace fatal Para encajar y degradar miseria de esta cara de la sociedad Queremos rosas, no más impunidad, fundamos fuerza, esto no mal va a pasar Verdad y castigo por Samudio, por la carta, la diversidad sexual Hay que avanzar, necesita que luchar de capital al capital Y tu sistema patriarcal Patriarcal Vamos a dar la pelea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!